Sabana, Sabana Con tu risa en el canto, tus espejos de la luna Centinela de paredes, que se asoman con la luna Aquí me quiero contigo, aunque me vaya tan lejos Como por toda la que vuela, iré en mi suelo ¿Pero te lo aseguro? Sí, muy bella Se te aprieta el corazón, una vez más, tu amanecer